puede ser así zurditos en esa zona un poco de media punta tiene gol, se asocia muy bien, así jugando uno o dos toques, a mí debo decir que es una de mis debilidades Tony Fernández me parece que también tiene condiciones muy top no digo que a lo mejor ya la próxima temporada primer equipo pero pasa que la próxima temporada que debuta yo lo veo prácticamente seguro veremos, es cadente todavía y otro cadente del 2008 muy interesante es Oscar Quintau, delantero centro muy buen movimiento, inteligente muy goleador, necesita de muy poco para meterla en la red es hacer cadente, un jugador destacado el juvenil B